¡Otra vez! Voy a llevar a conocer la importancia de que tu unidad cuente con un GPS Todo lo importante que debes de saber de estos aparatos Para tener localizado, seguro y para saber dónde se encuentra tu unidad Acompáñame a ver este contenido porque va a estar de jefazos Amigos, no saben lo importante que es tener un GPS en tu vehículo para tu empresa Ya sabes dónde se encuentra la unidad, el rastreo Y puedes bloquear desde tu empresa cualquier carro o cualquier unidad que tú tengas en automático Así es que si te lo roban, no sabes dónde está Pues así fácilmente lo localizas y lo puedes apagar desde la comunidad de tu empresa Y pues aquí tenemos este bonito camión, carro Es un King World 680 Es el cual vamos a instalar el GPS el día de hoy Y vamos a explicarles lo importante que es tener este GPS en tu carro Para tenerlo bien localizado y para tenerlo bien seguro ¡Chécate esta belleza! ¡Está increíble! Aquí el jefe tiene que checar encendido el camión Y va a hacer el corte de unos cables Al momento de conectar el GPS Pues en automático desde la empresa pueden apagar el coche Y pues este es el famoso GPS Que la unidad lo va a traer Obviamente se esconde muy bien Donde no fácilmente se pueda encontrar Y pues haga su función para cualquier cosa que llegue a pasar Que se roben el camión Que el operador no quiera contestar Pues este GPS hace sus funciones Con este GPS Pues el operador cuando no quiera contestar las llamadas a su celular Le marcan el GPS Y el GPS es la función de llamada Suena Y con las bocinas que cuenta este aparato Pues en automático El operador te escucha Las indicaciones que tú le dices Y de igual forma tú escuchas todo lo que el operador está haciendo Así es que no se pueden esconder pillines Arriba todo el mundo bailando Arriba todo el mundo gozando Arriba todo el mundo bailando Arriba todo el mundo gozando Y llegó la noche Vamos a bailar Chequense ahorita lo van a parar Ok Yo voy a detener el motor Ya está Lo está bloqueado correctamente Pues muchas de las empresas De la zona industrial Ya están optando por esto De tener sus coches con GPS Para tenerlos más localizados Y más, pues más checados Pero más que nada De tenerlos checados Es para proteger la carga de los clientes Toda la mercancía que se transporta Que vaya segura Y que sepan por dónde va la unidad Con todo y el material Con toda la carga Con todo el producto Que diferentes empresas pues rentan Para transportar la carga A diversas partes de la República Mexicana Y del extranjero Ya no veo para la carretera Y ya Ahora voy a subirle para ver Sí, puedo prestar a cualquiera Pero no veo Como los que pasos Yo de grande voy a ser el trainer ¿Tú eres generalero? Sí, yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!